Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Punta de Sport TV. Hoy un nuevo sorteo del fixture de la mano de Florchi. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo lindo? ¿Estuvo el fin de semana? Estuvo el fin de semana. Estuvo en el lanzamiento de Liga Amateur y cumplió con lo prometido, ¿no? Exacto. Vino alguien y dijo... Te quiero sacar una foto. Yo escuché lo que dijiste. Tenemos la foto. Tenemos la foto. Ahí está. De LPS, el muchacho. Brian, si no me equivoco el nombre. Ahí está la foto en pantalla. Y bueno, Flor cumplió. ¿Qué decías recién? Brian, el chico, vio el programa y me pidió la foto. Y vos cumpliste. Claro. No te podías negar. Exacto. Y ahora cuando la sigan viendo en las canchas a Flor, ustedes ya saben. Mar le pido una foto y ya está ahí. Es una persona recontra pública. Claro, re famosa. Bueno, sorteo de Fixture en el día de la fecha. Gracias como siempre a la producción, a Facu que está trabajando en la puesta al aire por todo este laburo, por montar todo esto justamente para que podamos realizar esta dinámica. Se viene el comienzo de Superliga SportsCenter BBVA, el viernes Fútbol 7 con sus tres categorías, el sábado y el domingo Fútbol 11, el lunes más 30 y ahora vamos a estar explicando un montón de detalles. Pónganse cómodos, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos con el programa. Comenzamos con el sorteo del Fixture. Pensado por y para ellas y después del éxito que fue el torneo Apertura, están las inscripciones abiertas para el torneo Clausura de la Liga Femenina SportsCenter que se juega en formato Fútbol 5. El torneo va a comenzar el 25 de septiembre. Se juega en los domingos de noche para mayores de 16 años en canchas techadas de última generación, cantina y tercer tiempo. Por supuesto, las inscripciones, atención con esto, están abiertas hasta el viernes 9 de septiembre. Por más información, comunicate al WhatsApp 095-155-611. Se viene el torneo Clausura de la Liga Femenina SportsCenter. Y es importante también esto, Flor, un campeonato que vos conocés mucho, la Liga Femenina SportsCenter, se viene el torneo Clausura. ¿Qué expectativas tenés de Clausura? ¿Cómo invitarías vos a una persona, a una chica que está ahí con ganas de meterse en el equipo, de formar un cuadro? ¿Qué le dirías? Que se animen, que es un campeonato muy bueno, además de competitivo, vienen acá a divertirse muchos equipos. ¿Hay buenos terceros tiempos? Hay buenos terceros tiempos. Es verdad también, hay buenos terceros tiempos, así que bueno, armen el equipo y vengan a participar del torneo Clausura de Liga Femenina SportsCenter. Vamos a comenzar con el sorteo del Fixtur Divisional Más 30. Vamos a hacer una cosa, Flor, a ver si te parece. Comenzamos por el Fútbol 11, como vos sabés, como la gente sabe, sobre todo los que nos siguen habitualmente. El Fútbol 11 está dividido en dos categorías. Está lo que es el libre, digamos, donde no hay límite de edad, y está el Más 30, donde pueden jugar, justamente como le dice el nombre, jugadores con más de 30 años, con la salvedad de que pueden tener tres mayores de 25, lo que se le llaman los menores dentro de la categoría. Dicho sea de paso que los jugadores se vengan a fichar en toda esta semana. Están haciendo los fichajes. Están abiertos los fichajes. La Divisional Más 30, quiero arrancar por esto muy cortito, se va a jugar igual que en la apertura. Son exactamente los mismos equipos, las mismas 12 instituciones, y se va a repetir el Fixtur. El orden de los partidos es el mismo. Ustedes lo van a poder chequear en la web a la brevedad posible, sobre todo por los horarios y las canchas de los conjuntos. Seguramente cuando terminemos de sortear el Fixtur, o mañana temprano, esta información esté en la página web. Pero hay una diferencia que se va a dar en esta clausura. Sí, salió trabajo. Hay una diferencia que se va a dar en esta clausura que tiene que ver con la definición del torneo. En la apertura, el que ganó la primera ronda, el que salió primero, fue el campeón. Ahora en el clausura, usted no le da caso a la gente que trata de cámara. Son las cosas que nos pueden pasar cuando estamos en directo. Pero en la clausura, va a haber copas. Sacame de esta. Va a haber copas, copas de oro, copas de plata, copas de bronce. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. O sea que el que salga primero, en la fase regular, no necesariamente va a ser el campeón. ¿Cómo van a ser las definiciones de las copas? Lo vemos a continuación con gráfica en pantalla. Los equipos que salgan del primero al cuarto, van a jugar playoff por la copa de oro. El uno contra el cuatro y el dos contra el tres. Los ganadores de esas semifinales juegan la final por la copa de oro. Y ahí sí, después de esa final, tendremos campeón del clausura, que será el conjunto que va a estar en la definición por ser el campeón 2022. Idéntica situación con la copa de plata, solo que con los equipos que salgan del quinto al octavo. Ahí van también a jugar semifinales. Y después, la final, los dos ganadores. Y también lo mismo para la copa de bronce, pero con los equipos del noveno al duodécimo. Así se define el más 30 que tiene esta modificación con respecto al apertura. Que van a haber tres copas. El ganador oficial será el campeón de la copa de oro, pero también tendremos campeón de plata y campeón de bronce. Me parece que está bueno que hayan varias copas para que los equipos, hasta el final, vayan participando por algo. En el femenino, por ejemplo, lo pasó, ¿no? Sí, vio en cuatro copas. Sí, que había hasta incluso cuatro copas. Solo para tenerlo en cuenta, si bien son los mismos equipos que en la apertura, estos son los equipos que juegan en el más 30 a la clausura. Chacarita, Evrio City, El Rejunte, Escolita, La Celeste Maldonado, Leicester, Los Borrachos, Los Gatos, Los Pataduras, Proplan, Tijera y Tito Borgas. Excelente. Esos son los doce conjuntos, entonces, que son, reitero, los mismos que juegan en la apertura, que también van a estar en la clausura del Fútbol 11 más 30. Ahora sí, Fútbol 11, ¿no, Flor? Fútbol 11. Que tuvo algunas modificaciones, puesto que hay menos equipos que en la apertura y por eso hay que resortear el fixture. Son 10 los conjuntos que van a participar del torneo y los repasamos en la voz de Flor Pereira. Chacarita, El Rejunte, Fecha Libre, La Celeste Maldonado, Los Gatos, Maldonado City, Olimpics de Mareo, Paranaense, Real Cólicos y Segunda Pelota. Mientras los ibas nombrando, Flor, me di cuenta que hay cuatro equipos que tienen Fútbol 11 libre y Fútbol 11 más 30, ¿no? A ver si nos ayuda la memoria y si no me apoyo acá con el celular. Chacarita. La Celeste Maldonado. La Celeste. El Loki con el Rejunte. El Rejunte. Y Los Gatos. Los Gatos. Los Gatos de Bryan compiten en ambas divisionales. Gráfica en pantalla, por favor, Facu Cobarrer, que como siempre está muy atento. Y vamos a explicar un poco la forma de disputa y la definición de esta categoría para el torneo clausura. Los detalles de los encuentros ya están todos definidos, como ustedes están viendo. Resta saber qué letra le corresponde a cada conjunto y es lo que vamos a sortear a continuación. Serán nueve fechas de un todo contra todos. La última fecha quedó para fijarse ya cuando esté avanzado el torneo, cuando lleguemos al momento, dependiendo de las posibilidades de los equipos. Y las definiciones van a ser también con copas, donde del primero al cuarto van a jugar por la Copa de Oro, del quinto al octavo por la Copa de Plata, y el noveno y el décimo van a jugar por la Copa de Bronce, como ahí estamos viendo en pantalla. Son diez equipos. Los primeros cuatro van por la Copa de Oro, semifinales y final. Después los segundos cuatro, digamos, van a ir por la Copa de Plata, también semifinales y final. Y los últimos dos juegan una finalísima por la Copa de Bronce. Así que ahora le vamos a asignar letras a los equipos. Estaba mirando por acá la forma de disputa del campeonato, lo que tiene que ver con las fechas. Por ejemplo, la primera jornada se va a jugar íntegramente el día sábado. Día sábado se juega íntegramente la fecha uno. Esto, de todas maneras, los delegados lo tienen. También se lo hemos mandado a los delegados. Así que si los jugadores quieren saber, pídanselo que se pongan a laburar los delegados y que los reenvíen al grupo. No, yo sé que seguro lo hace. Los estoy embromando un poco. Después la fecha que viene se va a jugar. Va a haber partidos el domingo, pero también el sábado. Y creo que así va a ser la dinámica. Un fin de semana todos los encuentros sábado y otro fin de semana encuentro sábado y domingo. Y así vamos a ir durante el campeonato. Le asignamos las letras a los equipos. ¿Te parece, Flor? Muy bien. Vamos a ver a quién le corresponde la letra A, que es la primera letra. Tal vez no me haces tamborcito. ¿No te hago tamborcito? Así es. ¿Tenés tamborcito? Los gatos. En el barrio San Antonio hay una banda loca, muy descontrolada. Y es la banda de los gatos la que se la banca con cualquier hinchada, dice la canción de ellos. Ahí está la gente de los gatos. Le corresponde la letra A. Vamos con la letra B. Se abrió uno. Ya se comenzaron a abrir. Ya están rebeldes las bolas. La letra B. Segunda pelota. Segunda pelota. Más conocido como Second Ball. O también conocido como Second Ball. Alguna vez Federico me retó y me dijo que no le puedo cambiar el nombre a la institución. Yo rompo con todos los esquemas. Letra C. A ver para quién es. Cualquier cosa me tirás para acá que te ayudo. Ahí va. Maldonado City. Maldonado City con la C entonces. ¿Dónde está el imán del City? Acá lo encontré. Maldonado City con la letra C. Vamos con la letra D. De dedo, de dedal. Letra D para. Le agarro como no. Olympic de Mareo. Olympic de Mareo. Letra D. Buenísimo. Ahí está. Va quedando conformado el diagrama. Me imagino los delegados, los jugadores poniendo el nombre de su equipo. El lugar de la letra. ¿Se abrió? Se abrió. Saque. Eso. Va para ahí como dice un amigo. Fecha libre. Fecha libre. Siempre digo lo mismo cada vez que nos toca sortear la fecha libre. No piensen que tienen fecha libre cuando dice fecha libre, ¿no? Vayan a jugar que hay un equipo que se llama de esta manera. Fecha libre entonces con la letra E. Va quedando armado el diagrama de a poquito. Ahora ya vamos a repasar cómo queda la primera fecha también. La primera etapa, la primera jornada. Chacarita. Chacarita FC, el campeón de la apertura. El último campeón anual también, campeón 2021. El funebrero. Ahí está la gente del Chaca. Que le tocó la letra F. Me quedan cuatro, ¿verdad? Sí. Me quedan cuatro. Equipos. Viene para acá. El rejunte. El rejunte. Que se armó con Tuti. Estuvieron entrenando contra la selección de Fútbol 11. Hicieron un amistoso. En la semana. Vamos a tener eso en el programa. El día jueves, más precisamente, tenemos ese amistoso. Vamos con las últimas tres. Queda la celeste. Paranaense y Real Cólicos. ¿Quién viene ahora? Viene el equipo de Paranaense. Paranaense, entonces. Ahí está. Paranaense. Y nos quedan dos letras. La celeste y Real Cólicos. A ver quién va con la penúltima y quién con la última. El penúltimo equipo es... Real Cólicos. Real Cólicos, perfecto. Vamos a colocarlo acá. Se me acaba de enganchar el saco atrás. Y vamos con la última, solo para hacer limpios, transparentes. La celeste Maldonado. Y el imán acá de la celeste Maldonado. Perfecto. Toma una foto ahí para el Instagram. La celeste Maldonado. Perfecto. Ahí queda armado el cuadro. Le vamos a pedirle a la gente de redes sociales también si le puede sacar una foto. Con las letras que le corresponden a cada equipo para este torneo de clausura. Y en la voz de Flor Pereira repasamos cómo se juega en la primera fecha. Todos estos partidos se disputarán el día sábado. La A contra la F, que son los Gatos, ante Chacarita. La B contra la G, segunda pelota y el rejunte. La C contra la H, Maldonado City, Paranaense. La D contra la I, Olympic de Mareo, realcohólicos. Y la E contra la J, fecha libre ante la celeste Maldonado. Bueno, quedó conformado el fixture entonces para Fútbol 11 de Libre. Como lo dijo Flor recién, todos los partidos este fin de semana van el día sábado. El fin de semana que viene todos los partidos van el día domingo con la salvedad de uno, que es el adelanto que se va a jugar el sábado en Parque Peñarol. Todos los sábados en Peñarol a continuación de Liga Amatero va a haber también un partido de Fútbol 11. Y eso me parece muy interesante, muy atractivo para el espectáculo. Perfecto, hacemos la pausa, hacemos el corte de Flor y después sorteamos Fútbol 7, ¿te parece? Tenemos que explicar también algunas cuestiones con respecto al Fútbol 7. Vamos a sortear lo que tiene que ver con la C y la B, digamos, con el ascenso y la segunda ascenso. Primera división queda como está, pero eso se lo explicamos después. ¡La pausa! Cuando continuamos con el sorteo del fixture, cuando continuamos con Más Punta Sport TV. ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque del programa, continuamos adelante Florchis, gracias a la gente que nos ayuda a desarmar y armar todo para que continuemos con el sorteo del fixture, Fútbol 7. Fútbol 7. Primera división, como dijimos recién, se va a disputar igual que en la primera fase o que en la apertura, con la diferencia de que a lo que no sigue Pijuices en el campeonato, que es el único conjunto que decidió no participar, que se bajó, el equipo que le toque contra Pijuices en su respectiva fecha va a tener jornada libre y va a quedar con triunfo 3 a 0, eso ustedes lo van a ver marcado en la web. Habrán únicamente dos descensos por tabla anual al finalizar el campeonato. Solo dos equipos descenderán de los que quedaron porque un descenso ya se le adjudica a Pijuices justamente por no presentarse al clausura. Estos son los conjuntos que van a participar de esta segunda mitad de año. Y Pijuices que va a continuar en el sistema en realidad porque como dijimos recién, el rival de turno va a ganar ese partido 3 a 0 y de esa manera va a figurar en la web. Miren, para que lo tengan en cuenta, acá lo busqué rápido, la Academia La Bandeja, hay equipos Pachangol, Viejo Mago Curtidores, Charrugas Plato Llano, Deportivo Norteña Evrio City y tendrá fecha alegre, justamente con lo que decíamos recién, Cerveceros, que sería el rival de los Pijuices. Así arranca el torneo clausura del fútbol 7 en primera división, los detalles, las canchas, los horarios, lo van a poder ver a la brevedad posible en la página web. No metemos con la categoría siguiente, con la divisional ascenso. Vamos bajando, divisional ascenso tiene muchos equipos nuevos, Flor, que por haber sido los primeros en inscribirse, terminan jugando en esta divisional, son reemplazados, ahora vamos a repasar todos los conjuntos. Los equipos participantes de todo el año, o sea, los que jugaron en la apertura también, no tendrán descensos y ocuparán tres ascensos a la primera división. Los ascensos son para los equipos que han jugado tanto en la apertura como en clausura. Dice por acá, permanencia, tendrán la chance de permanecer en esta categoría. Los equipos nuevos mejor ubicados en la tabla de posiciones que sus pares en el ascenso y segunda de ascenso, dependiendo de la cantidad de plazas disponibles en el 2023. Eso se dilucidará el año que viene al inicio de la apertura. Flor, me presentan los equipos participantes del ascenso de fútbol 7. Decadentes, Capoeira City, CCK La Ropa, El Rejunte, Family, Huracán Este, Los Aliados, LPC, Olympic de Mareo, Santa Virra, Schalke y Voltaje. 12 son los equipos entonces que van a empezar a jugar a partir de este viernes. Vemos el diagrama del fixture en pantalla. Hay que asignarles las letras a cada uno de los conjuntos. La fecha 11 se va a fijar cuando sea el momento oportuno. El campeón de clausura 2022 lo determinará. La tabla de posiciones del torneo, pura y exclusivamente por puntos. Esto significa que si dos equipos quedan igualados en la primera posición, irán a una final entre ellos. Si más de dos equipos alcanzan el mismo puntaje del primer puesto, entonces por tabla de posiciones irán a la final los dos primeros. Es importante decirlo, acá no hay copas. No hay copa de oro, copa de plata. Acá es por todos contra todos, tabla de posiciones. Y ahí están los descensos también, que eso da un incentivo, un atractivo importante al campeonato. Vamos a asignarle entonces las letras a cada uno de los equipos. Y después, por supuesto, vamos a ver cómo se jugaría la primera fecha. De todas maneras, como lo dijimos recién en el Fútbol Once Libre, vos andás sacando nomás, Flor. Se abrió una. Como dijimos en el Fútbol Once Libre, los delegados tienen todo el diagrama completo para que ustedes puedan ir sustituyendo. Primer equipo. Los aliados. Los aliados. Le toca la letra A a los aliados. Los delegados pueden ir haciendo entonces el fixture completo. Y también lo van a poder ver en la página web a la brevedad posible. Vamos con la letra B. ¿Qué le pertenece? Se le corresponde a... Cualquier cosa me vas dando siempre, acordate. Muy bien. Capoeira City. Capoeira City. Por ahora han salido dos de los equipos que ya jugaron el torneo Apertura. Acá están dos de los conjuntos que van a tener la posibilidad de ascender. Vamos a ver cuál será el primer equipo nuevo. Se fue el papel. Voltaje. Voltaje. Primer equipo nuevo. Mirá vos. Voltaje entonces. Es uno de los equipos nuevos en la divisional. Que por haber sido uno de los primeros inscriptos, le toca jugar en la B. Vamos con el cuarto conjunto. La cuarta letra. Santa Virra. Santa Virra. Otro equipo que también jugó la Apertura, por supuesto. Habiendo hecho una muy buena campaña. Ahí lo colocamos a Santa Virra. Próxima letra. La E, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor. La E. Olimpíc de Mareo. Olimpíc de Mareo. Una institución que va a debutar en el Fútbol 7, ¿no? Puesto que... Nuevamente. Nuevamente. Ellos comenzaron siendo un equipo de Fútbol 7. Tiene razón usted. Tu memoria. Tu memoria. Después desarmaron el Fútbol 11. Y ahora regresan al Fútbol 7, aunque se mantienen en el Fútbol 11. Tienen dos categorías. Huracán Este. Huracán Este, por ahí. Otro de los conjuntos. Que también jugó la Apertura. Ahí va con la letra F. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, la mitad de la divisional. Bueno. Siempre hay una que es rebelde, ¿no? De Jaú. Schalke. Schalke. Un equipo que jugó la primera mitad de año en Liga Amateur. Y ahora los muchachos han decidido, sobre todo por un tema de horarios, jugar en Superliga Sports Center BBVA. Tengo acá el próximo que se abrió. ¿Se abrió uno? Se abrió. Dele tranquila. Se seca la ropa. Se seca la ropa. Ahí está. Se seca la ropa. Este creo que me quedó medio torcido. Después me critican porque dice que dejo todo torcido. Quiero dejarlo lo más derecho posible. No darle de comer a esas malas lenguas que hablan después de uno. Quien más vamos con otra letra. El rejunte. El rejunte. El campeón de la apertura en la divisional, ¿no? El campeón del ascenso. Que quiere quedarse con el año. Que quiere quedarse con el año. Si el rejunte gana la apertura. El clausura. Se termina todo. Si le van a otro equipo distinto hay que jugar definiciones. Ahí va. Quiero decir una cosa más ahora con respecto a las definiciones después de esta. LPC. LPC. Vamos a colocarlo LPC. Queda lugar para dos equipos. Lo que quiero decir es que si uno de los conjuntos nuevos, digamos. De uno de los conjuntos que no jugaban en la apertura. Obtienen el clausura. Ese equipo no podrá ir a la definición por ser el campeón del año. Sino que va a jugar el segundo en orden que sí haya jugado todo el año. ¿Me explico? Si por ejemplo gana Schalke. Por ponerlo como ejemplo que recién dijimos que había jugado en la apertura de la Liga Amateur. Schalke no va a poder ser el campeón del año. Sino que va a tener que ser uno que haya jugado justamente los dos torneos cortos. Lo mismo para segunda de ascenso. Ya lo voy diciendo. El penúltimo equipo. Decadentes. Decadentes. Ahí está. Decadentes acá con la letra K. Y el duodécimo equipo. Se hicimos las cosas bien y todo quedó adentro como correspondía. Family FC. Ahí está. Y ahí queda armado el diagrama. Vamos a pedirle a la gente de las redes también que le saque una foto al panel. Lo podemos mostrar en pantalla. Y con la voz de Flor Pereira repasamos la primera fecha. La A contra la G que son los aliados y Schalke. La B contra la H. Capoeira City se seca la ropa. La C contra la I. Voltaje ante el rejunte. La D contra la J. Santa Virra LPC. La E contra la K. Olimpíc de Mareo contra Decadentes. Y por último la F contra la L. Huracán ante Family. Excelente. Gracias Flor. Hacemos la pausa que nos queda poco tiempo después de la tanda. ¿Qué sorteamos? Segunda Ascenso. Segunda Ascenso del Fútbol 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Fíctor del Fútbol 7. Segunda Ascenso. Presentamos los equipos participantes. Aston Birra. Campito. El Puente. Deportivo La Juanita. Garra Charrúa. La Celeste Maldonado. La Guinda. Ordinario. Saca Chispas. Tachangol. Toco Me Voy. Y Por Si Llegan. Al igual que en la categoría anterior. Son 12 conjuntos. También van a jugar en un todos contra todos. Hay equipos que ya jugaron la primera mitad de año en esta divisional. Y equipos nuevos que se suman en sustitución de algunos conjuntos que se bajaron. Así que la divisional quedó más o menos con la misma cantidad de equipos que en la apertura. Vemos la gráfica en pantalla. Ahí Facu Cabarrera la pone en el aire. De lo que tiene que ver con el diagrama de las letras. Esto es lo mismo que dije anteriormente. Los delegados ya tienen todo el diagrama en su poder. Lo pueden compartir con los jugadores. Y ahora nosotros le vamos a asignar letras a cada equipo. Y ustedes simplemente tienen que sustituirlas. El calendario de la fecha 11 también será fijado oportunamente. El campeón del clausura lo determinará la tabla de posiciones. Y lo mismo que dijimos en el bloque anterior para el ascenso. Si dos equipos empatan en el primer lugar habrá final. Y si más de dos equipos empatan en esa primera posición. Los dos que tengan mejor saldo de goles o que estén mejor posicionados en la tabla. Jugarán esa final. También lo mismo que dijimos para la divisional ascenso. No puede ser campeón del año uno de los conjuntos nuevos. Tiene que ser un equipo que haya disputado apertura y clausura. Lo que sí puede ser un equipo nuevo es ganar el clausura. Pero no va a ir a la definición por el anual. Los equipos participantes de todo el año son los que ocuparán tres ascensos. Los equipos nuevos se repartirán los ascensos con sus pares. Otros equipos nuevos que estén disputando el clausura en esta categoría y la superior. Este es básicamente muy parecido a lo que dijimos en el bloque anterior. Con lo que tenía que ver con el ascenso. El criterio empregado para asignarle a un equipo nuevo una divisional u otra. Porque habrán visto que algunos equipos nuevos fueron al ascenso y otros al segundo ascenso. Tiene que ver con el orden de inscripción justamente al torneo. Les asignamos la letra flor entonces a los equipos. Que comience a robar el bolillero. Y va la primera letra, la A. ¿A quién le pertenece? El primer equipo es Deportivo de la Juanita. Deportivo de la Juanita. La gente que viene de José Ignacio. Ahí está, del barrio justamente de la Juanita, de aquel balneario. Va con la letra un equipo que ya participó del torneo Apertura y con mucha gente, con mucho público. Tiene una abierta. Tiene una abierta. Y es por si llegan. Por si llegan. Equipo ganador, entre otras cosas, del premio Fair Play en la Apertura. Hizo una buena campaña y viene con Tuti para la clausura. Ahí está la gente del por si. Vamos con más. Ahí está. Campito. Campito FC. También va para acá con la letra C. Mirá justo Campito con la C, ¿no? Es la primera letra con la que arranca el nombre de la institución. ¿Se abrió otra? Están rebeldes. Y es la guinda. La guinda. Ahí está. Un conjunto. Que vuelve a las canchas. Que regresa, ¿no? Al campeonato. Exacto. Supo ser campeón, ¿no, Flor? Supo. Supo ser campeón. Y ahora regresa. Y como todo equipo que regresa, tiene que ingresar justamente por la adicional de más abajo. Letra D, si no me equivoco, ¿no? No, E. Perdón. Letra E. Ordinario. Ordinario. Uno de los conjuntos nuevos. Lo ponemos en la letra E. Ahora vamos a repasar, por supuesto, cómo se jugaría la primera fecha. Mientras Flor mezcla, les cuento que en los próximos programas, mañana más precisamente, el lanzamiento del torneo Clausura en Liga Amateur Sports Center, tenemos un montón de informes. Tanto del torneo Clausura como del especial. Toco y me voy. Toco y me voy. Eso lo van a poder ver en el programa de mañana. Y el jueves, los entrenamientos de las selecciones. Tanto la de Fútbol 7, la de Fútbol 11 y la de Más 30. Eso va en nuestros programas que siguen. También de los rivales respectivos de cada una de las selecciones. Tachangol. Tachangol. Otro conjunto que regresa a nuestros campeonatos después de un parate. Han jugado en Fútbol 11 libre. Creo que es la primera vez que disputan en Fútbol 7. No sé si alguna vez no jugaron en Más 30. Ahí me puede estar fallando la memoria. Y sé que ahora es como decir vos no. Primera vez en Fútbol 7, eso seguro, para la gente del Tach. El próximo equipo. El próximo equipo es... Dame que te agarro. El puente. El puente. Ahí está. Gente que viene de zona oeste también. Me quedé mirando, porque... Perdón, Flor, que te corte. Pero tenemos a Toku y me voy y Tachangol muy juntitos, que serían parecidos, ¿no? Si fuéramos a hacer la traducción, ¿no? Porque esto sería Tachangou, si lo podemos decir en inglés, ¿no, Facu? Y acá Tachangol. Estoy cerfado por el inglés. Doy clases en cualquier momento. Vamos a la próxima. Tenemos uno que se abrió ya. Dale. Saca chispas. Saca chispas. Saca chispas. Entonces, viene acá con la letra I. Nos queda la J, la K y la L. Todos los rivales van a tener que jugar contra todos. Lo único que cambia es la diferencia. En qué fecha jugás contra quién, dependiendo de la letra que te toque. La Celeste Maldonado. La Celeste Maldonado. Ahí está. Equipo que también jugó la apertura en esta divisional. Con mi buen amigo, el rey del pop a la cabeza, ¿no? Michael Jackson. ¿Qué tal? Germán de Brun. Le mandamos un abrazo grande. Muy rico el pop, por cierto. Tenés que probar el pop de Brun. No lo he probado. Me tiene que traer. ¿Cómo? Andá a la cancha. ¿Cómo me tiene que traer? Pero ¿cómo me tiene que traer? Nadie nos trajo pop. Es fin de semana cuando me veas. Ah, bueno. Tiene que traer. Vamos, dale. Aston Birra. Aston Birra, el campeón de la apertura de la categoría. Se lleva la letra K. Y vamos con la L, que es la última. Que debería decir garra charrúa, ¿no? Debería. Debería. Atención. Garra charrúa. Garra charrúa. Garra charrúa. Entonces, le corresponde la letra L. Ahí quedó el diagrama completo. Gente de redes sociales, le hacemos también una foto. Así no se nos pierde nada por ahí. Está Facu, por supuesto, haciendo la toma. Y Flor repasa cómo se juega la primera fecha. La A contra la G, Deportivo de la Juanita y Tachangol. La B contra la H, Por si llegan y El Puente. La C y la I. Campito saca chispas. La D y la J. La Guinda contra la Celeste Maldonado. La E y la K. Ordinario Aston Birra. Y por último, la F y la L. Toco me voy y garra charrúa. Excelente Fútbol 7 Flor que se juega todo el viernes en las tres divisionales. Tanto primera como ascenso, como segunda de ascenso. Lo que dijimos hace un rato y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Toda la información, los detalles, los horarios, los partidos, el fixture completo va a estar a la brevedad posible en la página web www.sportcenter.com.uy. ¿El viernes no sé si te dio la cancha? No, lo dudo, lo dudo. Porque seguro hay mucho trabajo por acá a la vuelta. ¿Pero fin de semana sí? El sábado estoy. ¿Sí? Estoy. ¿Qué tenés pensado? ¿Amateur? ¿De noche vas a ver? Voy a ir primero un rato a amateur y después voy para el fútbol. Hay mucho fútbol para ver, así que vamos arriba. Los esperamos a ustedes mañana con más programa. La esperamos a Flor el fin de semana a la cancha y los esperamos a los jugadores, por supuesto, también el viernes. En este caso en Fútbol 7 para que tengan un buen inicio de campeonato. Gracias, Pereira. Gracias por la invitación. Vamos arriba. ¿Le sacó el lugar a aquel, no? Le saqué el lugar. Le sacó el lugar. Le sacó el lugar a Fede Martínez. No, vuelve Fede Martínez en la semana también. Me avisan. Me avisan que vuelve. Vamos a ver si llega. Sí. ¿Vos qué decís, Facu? ¿Llegará o no? Vamos arriba. Abrazo grande. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos. Chau. Presentó SportsCenter. Somos deporte. Y Rubén. Cálco. Cálco.